¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el IT. Guadalupe Acosta de Multimadera, en Mimani. Guadalupe, ¿tienes poco jugando con este equipo? Sí, apenas esta temporada regresé aquí a Parral. ¿Qué fue lo que te animó a regresar al softball? Pues, primero que nada, el acople con el equipo. Hay algunas jugadoras que vienen de la edad de Jiménez también. Y, pues, el querer participar en esta liga. ¿Primera vez juegas en Parral? No, ya hace algunos años que estuve aquí. Y de esos años para acá, ¿cómo ha aumentado el nivel? Pues sí, sí se ha visto más participación de Parral en los estatales. Me ha tocado ahí coincidir con ellas en contra. Sí, la verdad, sí se defiende, sí sigue la participación. Es algo que le aplaudo mucho a Parral por mantenerse en el nivel, por continuar y pues no dejar que los equipos salgan. Sí, el mantenerse con el número de jugadoras de calidad. Jiménez, platícanos del softball de Jiménez, ¿cómo se encuentra? Jiménez, híjole, pues sí es un tema algo complicadito. La liga, pues igual se ha mantenido, pero ha ido bajando. Sí ha ido bajando ahí tanto la cantidad como el nivel, pero pues, bueno, se sigue, ¿no? Sigue el softball ahí en Jiménez presente. Yo sí, ahorita no estoy participando ahí, pero varias de mis compañeras sí se están jugando ahí. Llegas a un equipo que ha estado en la final, ¿qué hay que hacer para regresar? Pues mantenerla, ¿no? Tratar de mantener que los juegos ganados continúen sumando, que los perdidos sean lo mínimo y pues tratar de aportar al equipo. Gracias y bienvenida. Muchísimas gracias. El baratillo, antes en el mercado hidalgo. Te espera en su nuevo domicilio, Carlos Fueros 16, con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles, tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El baratillo, Carlos Fueros 16, teléfono 5221880. El baratillo.